El Mac debía ser el protagonista de este nuevo evento y así ha sido. Apple ha mostrado lo que va a ser el primer paso de esta nueva transición que acaba de empezar y donde los procesadores, los Apple Silicon, van a ser claros protagonistas. Así que vamos a conocer el primer chip diseñado por Apple para el Mac, el Apple M1. Este es el nombre del nuevo procesador de los Mac. Y sí, lo primero que destacan de él es su eficiencia energética. ¿Cómo consiguen esto? Bueno, lo que han hecho es integrar todos los componentes claves que antes estaban repartidos por la propia placa base en un único encapsulado. Además, es el primer equipo con un procesador de 5 nanómetros. Pero bueno, a nivel técnico, ¿qué es lo que ofrece realmente para que resulte, sobre todo, una propuesta realmente competitiva contra los procesadores de Intel que tenemos en la actualidad? Pues bien, a nivel técnico, el procesador está compuesto por 8 núcleos. 4 están destinados a procesos de alto rendimiento y 4 para tareas, bueno, más ligeras y así se consigue una mayor eficiencia. Un esquema que ya es conocido por otros dispositivos como por ejemplo el iPad o los iPhone. Claro que un buen procesador como tal no es nada sin una buena GPU. Y en este caso, un Mac no serviría pues prácticamente de nada si la potencia gráfica no fuera acorde. Así que según Apple, aquí también hay mucho que contar. La gráfica que integra este nuevo procesador está compuesta por 8 núcleos también. Aunque hay que tener mucho cuidado porque aunque Apple dice que va a ser, bueno, un rendimiento superior por vatios, sobre todo, a lo que teníamos en modelos anteriores y sobre todo comparado con aquellos que llevan una gráfica integrada, habrá que ver en el día a día realmente cómo rinde cada una de las aplicaciones. Pero lo cierto es que por ahora prometedor es y mucho. Por lo demás, las claves de este procesador son eso. 8 núcleos para lo que es la CPU y 8 núcleos para la GPU. Y todo lo que es motor neuronal, enclave seguro y demás, así como el soporte para las conexiones Thunderbolt y USB 4. De modo que parece que sí, que efectivamente es un muy buen procesador para iniciar esta nueva etapa de la compañía. Pero bueno, conocido el procesador así a grosso modo, aunque hay mucha más información técnica que será descubierta a medida que pase el tiempo, había que ver qué era capaz de ofrecer. Así que junto al diseño y la optimización de macOS Big Sur, Apple ha mostrado una serie de ejemplos que dan, bueno, una perspectiva interesante de lo que estos equipos son capaces de ofrecer. De modo que en tareas de edición de vídeo, edición de imágenes, incluso en renderizado 3D o en juegos, parece que el equipo ciertamente funciona bastante bien. Y todo esto, bueno, todo esto es posible gracias a tres aspectos claves. Lo primero, las aplicaciones universales. Las aplicaciones que se compilan ahora mismo para los entornos de Apple se pueden ejecutar sin ningún tipo de problema tanto en los Mac con esta nueva arquitectura como en los que tienen procesadores de Intel. Luego está Rosetta 2, que es la evolución de aquel sistema que ya conocimos en su momento y que permitía de una forma totalmente transparente al usuario poder traducir aplicaciones que no son universales, es decir, aplicaciones que única y exclusivamente están programadas para la arquitectura x86. Y por último, la posibilidad de adaptar de forma inteligente las aplicaciones de iPad y iPhone al Mac. Así que tras conocer todo esto y dejarnos una sensación, bueno, bastante satisfactoria y sobre todo muy prometedora, vayamos con los que han sido los primeros Mac con el chip M1. El MacBook Air ha sido el primer equipo que se ha mostrado. A nivel de diseño es exactamente el mismo que ya conocíamos y la diferencia está, pues eso, en el procesador. Un equipo que parece que va a mejorar sustancialmente con respecto a la generación anterior, ofreciendo hasta 18 horas de batería, hasta 6 horas reproduciendo vídeo y también con un mayor rendimiento tanto gráfico como de procesador. Todo esto por un precio de 999 dólares. Luego el segundo equipo ha sido el Mac Mini, un equipo que también se ha mantenido en cuanto a temas de diseño y donde aquí la principal diferencia está en que sí que incluye un ventilador. Si el MacBook Air va a ser un ordenador completamente silencioso, en este Mac Mini sí va a haber un pequeño ventilador que ayudará con todo el tema de la disipación del calor interno. A nivel de rendimiento con respecto al modelo anterior también es 3 veces más potente y a nivel gráfico es hasta 6 veces más potente que el Mac Mini que ya conocíamos. Un equipo que Apple define que es perfecto pues para programadores, diseñadores e ingenieros. ¿Y el precio? Bueno, creemos que aquí también aciertan con un precio que de partida será de 699 dólares. Y por último tenemos el MacBook Pro de 13 pulgadas, uno de los equipos más populares por parte de Apple que ahora llega con ese mismo diseño también, pero con un interior renovado, el cual comparado con la actual generación ofrece hasta 2,8 veces más potencia a nivel de CPU y hasta 5 veces más potencia a nivel gráfico. Pero si todo esto llama la atención, atento al tema de la batería, hasta 20 horas. Y todo esto por un precio de 1299 euros. Un evento como podéis ver muy rápido, muy directo y muy claro para mostrar un pequeño avance de lo que este chip, bueno, que ya se presenta a nivel público y en sociedad para todos y sobre todo también estos nuevos ordenadores, que bueno, que son una primera avanzadilla de todo lo que según Apple está por llegar. Unos Mac que parece que no pintan nada mal, que habrá que probarlo y sobre todo habrá que comprobarlo con las actuales hasta el momento generaciones para ver hasta qué punto realmente estos nuevos procesadores de Apple, estos M1, son un sustituto completamente de garantías para los procesadores de Intel, ahora y en el futuro. M1, son un sustituto bastante de garantías para los procesadores de Intel. M1, son un sustituto más peligroso. M2, son un sustituto más peligroso.